Para mí el negocio de la lechona ha sido todo en la vida. Me le dio para la educación a mis hijos, para la vivienda, me dio para todo. Hoy en día ya tengo mi fábrica, mi empresa, tengo todo. Gloria a Dios, ya está todo bien formado, bien estabilizado. Y no, yo feliz con mis lechonas. La lechona es un plato típico, es un plato de Colombia. La lechona es de nuestra tierra, es algo de nosotros. Entonces lo bonito es eso, hacer un buen producto y que la gente quede contenta con el producto.